Doy la bienvenida a doña Mazalia Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Escuchándote con mucha atención lo que estabas comentando. No la quiero poner en un brete y preguntarle si usted está a favor o no del pago del rescate. Pero yo sí diría, y haría una vista retrospectiva, cuando la ETA secuestra a Ortega Lara y por fin la Guardia Civil lo saca, ¿qué fue lo que dijo mi muy queridísimo, idolatrao y respetado a José Antonio Ortega Lara? Él pensaba que el gobierno español no tendría que hacer ningún tipo de pactos con la ETA para sacarlo. Y él pensaba que lo iban a matar. Estaba seguro que el gobierno de España no se iba a doblegar entre los etarras. Yo lo que sí que diría es que cuando van estos periodistas, que no sé si son freelance, van con algún tipo de encargo, que hagan como hacen otros países, es decir, que les pongan un servicio de vigilancia, un servicio de, digamos, o de apoyo. Bueno, porque entre otras cosas, lo terrorífico es, no es por salvar la vida, que naturalmente que hay que estar ayudando a nuestros compatriotas. A mí lo que me espanta es lo que estás diciendo. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Van a tentar aquí para matar a más periodistas. Y en segundo lugar, que ahora saben que España paga. Bueno, claro, es evidente, es evidente. ¿Por qué pasa por que el español va a ser buscado denodadamente por los terroristas? Yo es que lo primero que se me ha venido a la mente ha sido lo de la liberación de José Antonio Ortega Lara y lo claro que él tenía, que el gobierno de España no tendría que claudicar ante una banda terrorista como era la ETA. Y estos son otros terroristas, exactamente igual. Entonces, bueno, pues ahí está el dilema moral o el dilema político, el dilema de un Estado como el nuestro, de un gobierno que hace lo que le sale del gorro. Y bueno, pues, sinceramente... Bueno, digamos que mantiene actitudes a veces poco comprensibles, ¿no? Muy poco, sí. Bueno, vamos con, si le parece a usted, con la actualidad política, porque tenemos, y mucha. No le voy a preguntar por el gobierno en la sombra del amigo Pedro Sánchez. Pregúntenme, por favor, ya que estamos hablando de temas de ETA en Pozuelo, que por fin Miguel Ángel Blanco va a tener una plaza. ¿Qué es lo que ha hecho? Sí, sí, por fin, por fin. Sí, pero solamente el único partido que ha puesto ETA, porque la regidora de ese municipio es del Partido Popular, comprendo que Podemos se ponga en contra y ponga pies en pareja, pero que el PSOE y Ciudadanos se hayan abstenido en la votación, tiene tela marinera, ¿eh? Así, ¿eh? Se han abstenido de la votación, es que me parece... Tome nota. Me parece increíble, o sea, ¿cómo que...? O sea, ¿una persona como Miguel Ángel Blanco asesinado por la ETA y se abstienen en la votación? Esto qué es lo que es, ¿no? PSOE y Ciudadanos, esto qué es lo que es, efectivamente. Esto sí que han perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno. Pero desde Podemos tener en contra, lo entiendo, que estos otros partidos hayan abstenido, no lo entiendo, ni lo entiendo ni lo entenderé y, además, es delegnable por su parte. A mí me parece que los socialistas tienen una esquizofrenia latente, es decir, no puede entenderse que estén en una vía, digamos, desde Madrid y den cancha libre a una señora que va en sentido opuesto. Insisto, parece esquizofrénica la situación del PSOE. Y ahora, el Partido Popular a mí me da la sensación de que este señor sigue sin entender nada de lo que está pasando en Cataluña. O sea, él piensa que esa situación le va a dar rotos, vamos, ni hartos de vino. O sea, si va a desaparecer absolutamente, yo tengo claro que va a desaparecer el Partido Popular de la faz de España en no sé en cuánto tiempo, pero desde luego de la faz de Cataluña, por descontado. O sea, Cataluña lo único que quiere al señor Rajoy y al gobierno del Partido Popular es, ¿y de lo mío qué? Dame lo mío, dame pan y dime tonto, y punto. Y no quiere nada más, es decir, quiere ser independiente con nuestro dinero. O sea, y tú que eres catalán de pro y un español de aquí te espero y de rompe y rasga, sabes perfectamente que lo único que van a hacer es, siguen su hoja de ruta con nuestra pasta. Punto. Bueno, ¿qué quiere que les diga? A mí me consulta poco Mariano Rajoy sobre este asunto y sobre los otros. Él se lo pierde, no tiene ni la marra mota. Saber lo que está jugando el Partido Popular está clarísimo, está jugando al miedo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y lo único que quiere hacer es, hacer, digamos, bipolar o polarizar entre dos facciones políticas, ellos por un lado y el Frente Popular por otro. Y en ese tema le sobra a Ciudadanos, esa es la razón por la que se los quiere quitar de encima, pero es así, yo lo que entiendo es, ya sabes lo que dice una de mis hijas, ¿no? El voto útil, el voto útil es el que se le da a los inútiles. Estas elecciones van a ser las elecciones de los pactos, está clarísimo, no se va a ser, digamos, el único objetivo que tienen es pactar, porque ninguno de ellos en solitario va a tener la mayoría, ¿no? Vamos a ver, pero que, partiendo de la base de que me parece un buen tipo este señor, ¿vale? Sí, lo es, lo es. Lo cierto, yo no le conozco personalmente, no tengo el placer, pero me da la sensación de que es un buen tipo. Pero a mí yo lo que no puedo entender del Partido Popular, o sea, esta situación se ha dado porque el Partido Popular no hizo lo que tenía que hacer con el tema de los etarras, no hizo lo que tenía que hacer con ayuda, apoyando a las víctimas, no hizo lo que tenía que hacer en el tema de la doctrina parod, pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, esta situación se ha dado porque el Partido Popular no hizo los deberes cuando tendría que haberlos hecho. Entonces, no puedo entender ahora el rasgarse las vestiduras y decir lo que está diciendo, que me parece muy bien y que queda fenomenal, cara a la galería, pero desde luego considero que estos lodos, como dice el refrán, los traen aquellos barros por no haber hecho lo que tenían que haber hecho. Es decir, el Partido Popular en materia antiterrorista ha fracasado porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Y en la época de Aznar, la ETA estaba prácticamente en el vertedero. Y llega el señor Zapatero, hace lo que le da la gana, y llega el señor Rajoy y no es más que una continuidad. De modo que lo que tendrían que haber hecho era precisamente pedirle responsabilidades al gobierno del señor Rajoy por no hacer lo que tenía que hacer, que es haber terminado de rematar a ETA cuando pudo hacerlo. Y no lo ha hecho, con lo cual, ¿de qué se quejan ahora? Esto no es más que una consecuencia de su inacción. A mí es que me saca de quicio cuando oigo estas cosas porque no me parece, además me parece una falta de respeto, de cordura hacia las víctimas del terrorismo. O sea, qué mal les están tratando. Es decir, se están olvidando de esta gente, se están olvidando de sus familias. O sea, es que no puedo. Ya le comenté en una ocasión que yo, cuando estaba estudiando en la universidad, tuve compañeros canijos de militares que se quedaron huérfanos porque la ETA asesinó a sus padres. Entonces, es algo que me ha tocado de cerca y no puedo remediarlo. Y nunca estaré, digamos, mirando para otro lado o haciendo como que estas cosas no han sucedido. Que le pregunten a Otegi, por favor, el tema de hipercorro. A ver qué pasa. ¿No le llamaban el gordo? Este fue uno de los... En la ciudad de Barcelona. Este fue uno... Exacto. Este fue uno de los, digamos, de los responsables de ese atentado. O sea, que se lo haga mirar, como dice el otro. Usted vio el programa. Yo vi parte del programa. Y yo le voy a agradecer enormemente a la señora Aguirre, que cuando está hablando de lo que para ella es importante en el mundo de la política, lo único que hace es repetir C por B nuestros postulados. Es decir, los postulados de Vox. Con lo cual, le doy las gracias, señora Aguirre, muchísimas gracias, por poner encima de la mesa todos los postulados de Vox. Usted se los apropia, pero esos postulados son de Vox. En cualquier caso, infinitas gracias por ponerlo encima de la mesa. Muchas gracias, señora Aguirre. Bueno, es una liada, ¿no? Bueno, es una liada, pero cuando sacamos los votos que sacamos, no importa los que saquemos, siempre le dice a mi presidente Santiago Abascal, Santi, con lo bien que yo te trato y hay que ver las cosas que hacéis, que nos quitáis los votos. Y Santiago Abascal siempre le repite, hombre, Esperanza, no sabía yo que los votos eran tuyos. Pensé que eran de los ciudadanos españoles. En cualquier caso, muchas gracias. ¿Cómo va la cosa de la recogida de firmas? Ah, pues se lo agradezco. Yo le pido a las personas que nos estén viendo en este estupendo programa que, por favor, todavía no hemos terminado de tener los 5.000 firmas que necesitamos para Madrid y yo les pido encarecidamente que no olviden enviárnoslas a la sede o pasar por nuestra sede, Diego de León 60, primera planta, porque todavía necesitamos unas cuantas, de modo que yo sé que... Eso se hace fácil, se baja por internet la hoja, se firma... Se firma y se recoge y se entrega allí o se manda por correo o se va allí y estaremos encantados de recibirlos personalmente. Para que puedan participar en las elecciones. Simplemente, democráticamente hablando, y bueno, he de decir que en la teoturia de por la mañana, para que la gente entienda que efectivamente no compromete el voto, una de las primeras personas... Exacto, una de las primeras personas que rellenó la hoja que yo traje fue una persona que vota Podemos, con lo cual me dijo, eso es un acto de democracia y aquí está mi firma porque entiendo que debéis estar ahí. Claro, porque es un poco limitativo esto de que tengas que ir buscando cada cuatro meses firmas para presentarte en un sitio porque no has tenido antes representación parlamentaria. Exacto, eso es. Así que ese ruego yo lanzo aquí. La verdad es que la vez anterior nuestros televidentes y las personas que nos escuchaban se portaron fenomenal, se volcaron con nosotros y yo espero, más ni menos, que esta vez sea exactamente igual. Así que muchas gracias por anticipado, por su ayuda y su apoyo. Gracias. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa con los Puyol y cómo pasa con los seres en Andalucía? A ver, es que esto es el imperio de los mangantes y entonces como lo tienen todo cerrado, bien cerrado, y hoy por ti, mañana por mí, por eso no se levantan estas historias. O sea, absolutamente convencido porque, y como dicen, el que tiene este libre el pecado que tiene la primera piedra, es que eso no pueden porque se pegarían con ella en un ojo. O sea, ¿quién está libre de esto? ¿Están libres el PSOE? No. ¿Están libres el Partido Popular? No. ¿Están libres los de Podemos y esos que acaban de llegar y ya son castuza como los demás? Pues tampoco. Entonces, bueno, pues, va porque si empiezan a criticarlo y dirían, pues vaya, una izquierda, que no están a favor de la revolución. Pero lo cierto y verdad es que tiran con pólvora del rey y este dinero es de los españoles, no es del Partido Popular ni de ningún otro partido. Doña Mazali, yo la despido aquí. Muchísimas gracias.